El estadio municipal de Teabaya fue testigo del apasionante comienzo de la liguilla final de la primera división del distrito, donde cuatro equipos se enfrentan en una intensa batalla por acceder a la etapa provincial y luchar por el título. En el partido inaugural, el Parish y el Juventud Alata ofrecieron un encuentro lleno de emociones con constantes cambios en el marcador y momentos controvertidos. A pesar de la intensa competencia, el Parish demostró por qué fue el mejor equipo en la fase regular al llevarse a la victoria con un marcador final de tres tantos a dos. La verdad es que los muchachos hemos luchado todo el partido, se ha visto desde la tribuna y desde el mismo campo se ha visto que todos hemos peleado hasta el final. No se dio la victoria por temas, pero igual me estoy ayudando a mi equipo, estoy ayudando a la lata que hemos luchado hasta el final y vamos a seguir haciéndolo para llegar a Copa Perú y demostrar el equipo que está de lo que estamos hechos. En el otro encuentro, el Real Nazareno logró una importante victoria sobre la Unión Pacífico con un marcador de 2 a 1. Esta victoria deja la tabla de posiciones de la siguiente manera. El Parish lidera en solitario con 4 puntos, gracias al punto de bonificación obtenido, seguido de cerca del Real Nazareno con 3 puntos y Juventud Alate y Unión Pacífico con 0 unidades. Sí, bueno, le invito público a toda la gente de Tia Bahia, a todos tus colegas que vengan y están invitados para que vean y disfruten del fútbol del Tia Bahia.